... ...imagen en directo del pabellón canario... ...estamos viéndolo ahora mismo dentro de la ITB... ...la Feria de Turismo de Berlín... ...que se ha inaugurado justo hoy... ...uno de los mercados más importantes... ...para nuestra principal industria... ...el de turismo... ...en uno de los países emisores de turistas... ...también más importantes para Canarias... ...el alemán. ¿Qué tal? Buenos días... ...enseguida veremos cómo ha ido esa inauguración... ...y cómo está llevando a cabo Canarias... ...su promoción en esta importantísima feria. Hablaremos también del señalamiento de la oposición... ...contra la presidenta del Congreso... ...que ha obligado a Francina Armengol... ...a responder por las compras de las mascarillas defectuosas... ...realizadas por el gobierno balear... ...cuando ella lo presidía. Su declaración ha mantenido las dudas... ...sobre quién ordenó las compras... ...y quién propuso que se hicieran a la empresa... ...de Coldo García... ...colaborador entonces del ministro Ábalos. Tampoco aclaró por qué se dio certificado de idoneidad... ...si el producto no era adecuado... ...ni por qué se derivó el pago a los fondos europeos... ...pero sí dejó bien claro... ...que no piensa dimitir de su cargo. No dejaré que mancillen mi nombre. La tercera autoridad del Estado cargó contra la oposición... ...por poner en duda dijo su honorabilidad... ...asegurando que no recibió ninguna orden del gobierno estatal... ...ni presión ni coacción alguna... ...para contratar con la empresa de Coldo García. Asegura que tampoco dio a su vez instrucciones a nadie... ...de su ejecutivo en Baleares para que lo hicieran. Queda por saber por lo tanto quién lo hizo. Mientras tanto sigue el procedimiento judicial... ...con otro frente que abre la Fiscalía Europea... ...que investigará los contratos firmados por Baleares y Canarias... ...en 2020 para el suministro de mascarillas... ...con la empresa de la denominada trama Coldo. El caso Coldo llega a Europa... ...además como decimos la Fiscalía Europea... ...ha abierto una investigación... ...por la compra de mascarillas en Baleares y Canarias. Apertura de diligencias por presuntos delitos... ...que incluían malversación de fondos públicos... ...prevaricación y tráfico de influencias... ...en los contratos firmados durante la pandemia... ...por los servicios de salud pública... ...de los dos archipiélagos. Contratos firmados además con las empresas... ...que aparecen en la trama del llamado caso Coldo. Una investigación que parte de una denuncia... ...de un particular. En el caso de Canarias se estima... ...que se efectuaron compras de material sanitario... ...por unos 12 millones de euros... ...mientras que en el caso de Baleares... ...fueron 3,7 millones de euros. En aquellos momentos presidían los gobiernos... ...de Canarias y Baleares... ...el actual ministro Ángel Víctor Torres... ...y la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Pues bien, ha sido esta, Francina Armengol... ...la que ha tenido que salir a la palestra... ...a explicar su actuación en estas compras... ...aunque no ha aclarado quién dio la orden... ...de contratar con la empresa... ...ella asegura que no recibió presiones... ...del gobierno estatal... ...y que no tiene intención de dimitir. Dice que además no está investigada... ...y señala al Partido Popular... ...cuyo portavoz sí se nombra en la instrucción. No dejaré que mancillen mi nombre... ...ni que mezclen, ni mi nombre... ...ni mi gestión, ni la gestión del gobierno... ...que tuve el honor de presidir... ...durante ocho años... ...a nada que se parezca a la corrupción. Alguien puede pensar... ...que el gobierno de Baleares... ...estaba en ninguna trama... ...cuando nosotros... ...lo que hacemos es... ...analizar esa carga. Pues estamos hablando de un órgano... ...de la Fiscalía Europea... ...que empezó a funcionar... ...el 1 de junio de 2021... ...vamos a averiguar un poco más sobre ello... ...hablamos con José Vicente Morantes... ...abogado de Navas y Cusí... ...¿qué tal José Vicente? Buenos días. Buenos días. Bueno, lo primero que nos gustaría saber... ...¿quién es? ¿A quién representa la Fiscalía Europea? A ver, la Fiscalía Europea... ...es una institución... ...de carácter comunitario... ...¿vale? Y se crea fundamentalmente... ...teniendo en cuenta... ...cuando se trata de velar... ...por los intereses de carácter financiero... ...o fondos... ...en este caso aplicados... ...por parte de la Unión Europea... ...y destinados precisamente... ...a los distintos Estados miembros... ...en este caso concretamente... ...pues estamos hablando del contexto de la pandemia... ...pues evidentemente la Fiscalía... ...lo que controla es el destino... ...de estos fondos efectivamente... ...que sirvieron precisamente... ...para financiar la compra... ...los contratos suministos de las mascarillas. O sea, de entrada sólo investiga delitos... ...que atenten contra los intereses financieros... ...de la Unión Europea, ¿no? Efectivamente... ...hay una institución comunitaria... ...que colabora estrechamente... ...con las autoridades nacionales... ...de los Estados miembros... ...pero sobre todo... ...la razón de ser el leitmotiv... ...de la Fiscalía Europea... ...es velar precisamente... ...porque se protejan los intereses financieros... ...y los fondos... ...que al final... ...más que la Unión Europea... ...son también fondos de los distintos Estados... ...que son los que contribuyen... ...al presupuesto europeo. En este caso, si interviene en esta investigación... ...es por el pago que se realizó... ...de las mascarillas defectuosas... ...con dinero europeo, precisamente. Sí, porque en el contexto de la pandemia... ...nos remontamos al año 2020... ...dentro de la Unión Europea... ...se articularon mecanismos de financiación... ...y subvención de compra de las mascarillas... ...y el Fondo Europeo de Salud Regional... ...precisamente lo que hace es... ...facilita a los Estados... ...vía subvención... ...efectivamente el poder... ...el comprar, adquirir... ...se tipo de material. José Vicente, le están... ...le están llamando a José Vicente... ...justo en este momento... ...vamos a esperar un momentito... ...para ver si podemos... ...recuperar la comunicación. Bien, ya ahora sí. Bueno, se inicia la investigación... ...José Vicente... ...la cuestión es cómo lo hacen... ...cómo investigan... ...¿a través de juzgados españoles... ...o tienen su propia infraestructura? Sí, sí, no sé... Sí, yo la escucho perfectamente... ...me escuchan también, ¿verdad? Sí, sí, perfectamente. Bueno, le explico entonces... ...a ver, el mecanismo de inicio... ...de la fiscalía puede ser perfectamente... ...o bien, porque las mismas autoridades nacionales... ...en el sentido de cualquier investigación... ...de curso o de carácter nacional... ...puedan entender efectivamente... ...que están lesionados los intereses particulares... ...en este caso, de la Unión Europea. Entonces, se pueden llevar las investigaciones... ...desde, en este caso, una investigación... ...supuestamente nacional... ...y trasladarlo como una investigación europea. ¿Vale? Puede haber alguna denuncia directamente... ...de un particular ante la fiscalía europea. O sea, los mecanismos no dejan de ser... ...los mismos que puede ocurrir... ...en el seno de cualquier Estado miembro. Es decir, o bien porque el particular... ...denuncia directamente a la fiscalía... ...o bien porque a resultas de investigaciones... ...de naturaleza supuestamente nacional... ...se ve, en este caso, el trasfondo supranacional... ...y se trasladan las denuncias a la fiscalía europea. Es decir, que ellos reciben efectivamente las denuncias... ...por varias vías. Si finalmente se hayan indicios, ¿a qué tribunal le correspondería juzgar? ¿A qué tribunal derivaría la fiscalía europea sus investigaciones? Es curioso porque hay un mecanismo, digamos, híbrido de cooperación. Puede incluso la fiscalía europea... ...primero, la fiscalía puede concluir que no haya delito... ...y proponga, en este caso, archivo. Pero si entiende, en este caso, que hay causa penal... ...puede o bien remitir las actuaciones a la jurisdicción nacional... ...o bien, en este caso, puede dirimir también las competencias... ...a nivel europeo. Pero lo importante es que en muchas ocasiones... ...este tema se deduce directamente a nivel nacional... ...y sin perjuicio de que también hay un control, en este caso... ...jurisdicional, por parte del Tribunal de Justicia Europea. Pero no crea que se va a crear un tribunal ad hoc. Es decir, generalmente suelen ser las mismas tribunales nacionales... ...los que enjuician, obviamente, con colaboración... ...en este caso con la Fiscalía Europea. Y en último término, tenemos el Tribunal de Justicia Europea... ...que podía controlar la actuación de la Fiscalía. Pero no es que se trate de crear tres o cuatro órdenes jurisdiccionales diferentes. Es una colaboración estrecha. Entiendo. Al ser una instancia europea, podemos pensar que su investigación... ...puede ir más rápido, a lo mejor que si fuese una investigación... ...duramente en nuestro país, ¿o no? ¿O más o menos va a durar lo mismo? Bueno, a ver, las investigaciones se desarrollan... ...teniendo en cuenta los medios personales y materiales con los que cuenten. A ver, ya le digo que la Fiscalía Europea trabaja a codo con codo... ...con las Fiscalías Nacionales... ...porque evidentemente tratan también de evitar la duplicidad. Pero claro, si tiene medios, desde luego, y hay ganas de trabajar... ...pues evidentemente se va a trabajar. No me queda el menor duda. Pero quiere decir que todo depende evidentemente de los medios con los que cuenten... ...y también la ayuda que cuenten a nivel de los distintos Estados miembros... ...que van a colaborar, evidentemente. Pues José Vicente Morant, abogado experto en procedimientos europeos de Navas y Cusí... ...muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. Un placer. Buenos días. Bueno, ya que estamos hablando de Europa, vamos hasta el corazón del continente... ...donde además está uno de los mercados más importantes para el turismo canario. En la Feria de Turismo de Berlín está nuestra compañera Alicia Suárez... ...que ha sido testigo de la inauguración de la feria hace muy pocas horas. Alicia, ¿qué tal? Está cerca además del pabellón de Canarias, ¿verdad? Estamos en pleno corazón de Canarias, en la capital de Alemania, en Berlín. Y fíjate, Roberto, también a todos los espectadores de Atlántico Noticias... ...estamos hablando de un mercado importante para el archipiélago repetidor... ...que suele visitar con frecuencia Canarias. Hay que sorprenderlo de alguna manera. En este stand de Canarias están intentando sorprenderlos con esta cata de queso, de gofio... ...también hay esta pella y de vino, una cata comentada en inglés y en alemán. Y hay aquí distintos asistentes de esta feria, que recordemos es una feria profesional... ...a la que solo asisten profesionales del sector turístico... ...y que ha comenzado, como dices, hoy aquí en esta capital de Alemania. Ahí están viendo a distintos operadores del sector turístico asistiendo a esta cata. La inauguración oficial tenía lugar hace aproximadamente horita y media, más o menos... ...y ya está. Este stand de Canarias de 825 metros cuadrados, en plena expervescencia, lleno de reuniones... ...y enseguida van a ver estas imágenes en directo que le está ofreciendo el compañero... ...Samuel Alonso. Ahí tienen los distintos stands con los que las distintas islas... ...y las siete representadas aquí en la ITV de Berlín van a ofrecer lo mejor del destino. Nosotros vamos a hablar también con la consejera de Turismo, con Jessica de León... ...que ya nos acompaña en este stand de Canarias. Con ella vamos a hablar de esos datos de previsión, porque estamos hablando de un mercado importantísimo. Consejera, muy buenos días. Muy buenos días. Te acabas de tropezar con toda la delegación andaluza. Una delegación andaluza que tampoco pierde la oportunidad porque hay que establecer contactos... ...en una feria como esta. Sí, además porque las comunidades tenemos retos comunes, entonces, bueno, veníamos a... ...siempre aprovechamos que estamos cerca para saludarnos. Consejera, le hablaba de esos datos que nos deja 2023. Todavía no nos hemos recuperado, falta un poquito para llegar a las cifras de 2019, prepandemia... ...pero sí que es cierto que en facturación y ya es en lo que empezamos a medir el retorno turístico... ...estamos muy por encima, un 21%. ¿Cómo es la previsión para este año? Bueno, pues para este año yo creo que vamos a tener un verano muy bueno y ya recuperamos... ...esa capacidad aérea programada hacia Canarias. Apenas estaremos un 1% por debajo de la capacidad aérea programada para el año 2019... ...con lo cual podremos estar en disposición de que cerramos esa carpeta de referencia del año 2019... ...también en este mercado que era fundamental para muchas islas, como por ejemplo Fuerteventura... ...o Tenerife o Gran Canaria, donde es un segundo, primer y tercer mercado. Yo creo que ahí es el reto fundamental y es que el mercado se recupere en todas las islas... ...al mismo nivel, para islas como el Hierro o la Palma e incluso la Gomera, es un mercado fundamental... ...es un mercado vital, es un cliente absolutamente distinto, este cliente va buscando el contacto con la naturaleza... ...este cliente va buscando más experiencia en destino, es muy respetuoso con el entorno que visita... ...es un target mucho más elevado en edad, va en pareja, con lo cual pues este cliente es especial... ...y hay que cuidarlo porque efectivamente con un 3% menos de llegada en el destino... ...hemos subido la facturación un 21% del orden del Sierra del 23 de 2.100 millones... ...pues 368 millones más que en el 22. Consejera, muchísimas gracias por atenderlo. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas ferias. Y que sea sobre todo una feria pues fructífera donde se establezcan pues esos contactos... ...y ahí vemos, nos gustaría despedirnos Roberto si te parece con esta imagen de este stand de Canarias... ...un stand repleto ya no solo de profesionales que están estableciendo esos contactos... ...como nos decía la consejera sino también de medios de comunicación que cubren esta feria... ...sobre todo para recordarnos y avanzarnos que es lo que nos espera para el sector turístico en Canarias en 2024. Ahí veremos las nuevas tendencias, las próximas tendencias. Gracias Alicia, buenos días. Buenos días Roberto. Bueno, pues esta es la situación, esa importante feria de turismo que se está desarrollando en Berlín... ...y que hemos podido ver en directo. Otra polémica en el seno del gobierno estatal. Esta vez parte de la ministra de Trabajo, líder de SUMAR, Yolanda Díaz, que considera que no es razonable... ...que haya restaurantes que abran hasta la una de la madrugada. Califica de locura la diferencia de horarios de España con el resto de Europa. Lo cierto es que sus palabras han creado cierto malestar en el sector de la restauración. No es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada. El otro día, hace diez días, me reunía con todas las patronales del sector turístico... ...y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa. Es decir, es una locura pretender casi que seguir ampliando los horarios. Bueno, vamos a preguntarle a José Luis Isuel, que es presidente de la Asociación Hostelería de España. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, un placer, como siempre, acompañaros aquí. Gracias por su tiempo, José Luis. Oiga, ¿es una locura tener un restaurante abierto hasta la una de la mañana? A mí me parece todo lo contrario. Me parece una auténtica bondad, ¿no? O sea, el restaurante que está abierto hasta la una de la mañana es porque tiene clientes. Y si tiene clientes es porque le apetece atenderlos, ¿no? Y porque encuentra un espacio horario donde se puede hacer negocio, se puede ganar la vida. No entiendo exactamente a qué se ha referido. Lo primero hay que decir que mientes con un descaro tremendo. Mentir, mentir. Cuando dice que se ha reunido con todos los subsectores hace diez días. Nosotros, que somos el sector más importante, el subsector más importante del turismo en cifra de negocios, en volumen de empleo, no hemos tenido ninguna reunión con ella. Pero es que he indagado y no conozco ningún presidente de subsector turístico que se haya reunido con ella. Lo primero hay que decirle es que no se puede mentir con semejante descaro, ¿no? Después, oiga, si un restaurante... A ver, los restaurantes han corregido de manera generalizada sus horarios y es, de alguna manera, se cierra antes, se ajustan antes los horarios de cocina, los horarios de apertura, las horas valle. Porque la pandemia, si algo dejó, es que probablemente hay que abrir antes, cerrar antes. Pero, oiga, eso es una decisión empresarial. Y porque haya un restaurante que a la una de la mañana tenga clientes y ofrezca servicio, es que no hay que rasgarse las vestiduras. Mire, un establecimiento que prolonga su oferta, que prolonga sus horarios, automáticamente necesita más plantilla, necesita más masa salarial, necesita, genera más negocio, genera más consumos. En fin, en definitiva, todo positivo. O sea, ¿qué más queremos? Que haya más empleo, más plantilla, más salarios. Es que no entendemos exactamente a qué se refiere. Y luego, otra cosa que dice, habla de parecerse a Europa. O sea, oiga, si es todo lo contrario. La hostelería de España es envidia del mundo. España es el líder del turismo en el mundo. Toda la hostelería de Europa quiere españolizarse. Nos tienen, de verdad, envidia sana. Nos envidian cómo tenemos nuestros establecimientos, nuestra comida, nuestras tapas, nuestros pinchos. Somos líderes en el mundo de la alta restauración. Oiga, si todo el mundo quiere parecerse a nosotros, ¿nos tenemos que parecer nosotros a quién? A los osos del norte que cierran a las seis de la tarde porque no hay ni un rayo de luz. Nos envidian también las condiciones laborales porque quizá ahí era donde iba la crítica de la ministra, sin saber exactamente, pero podemos intuir que quizá vaya por ahí por la conciliación, por las condiciones de las personas que están trabajando hasta esa hora. Pero te voy a dar dos datos, porque son importantes. Una, la hostelería, los últimos datos publicados en el año 22, tuvo 176.000 inspecciones del Ministerio de Trabajo, más de 176.000. Dos, en el mes de febrero en la hostelería hay 76.000 empleos más que el año pasado. Este año pasado se batió récord absoluto, en torno a 100.000 empleos más que la mayor cifra conocida. En 20 años hemos duplicado el empleo. Y ahora digo, nosotros que estamos en pleno empleo, duplicando el empleo, incorporando entre 40.000 y 50.000 empleos en los últimos 23 años de manera continua. En el año 2000 teníamos 900.000 empleos, en el año 2020 1.800.000. Llegamos casi a 2.000.000 este año pasado y este año vamos a estar, yo creo que, muy, muy, muy cerca. En toda Europa se tienen grandes dificultades para incorporar gente a la hostelería, pero muchísimas más que nosotros. España, de verdad, somos envidia también en eso. O sea, aquí se nos señala, se nos, se nos, de alguna manera se nos pone la vista y resulta que, a ver, que, oiga, en Alemania también pagan mal, también incumplen, pues mire, tienen muchísimas más dificultades que nosotros para encontrar gente. A nosotros nos cuesta, y sí que nos cuesta, porque necesitaríamos 100.000 más para cubrir todo lo que estamos ofreciendo, ¿no? Pero resulta que no debemos ser tan malos cuando la gente sigue incorporándose de manera continua entre 40.000 y 50.000 empleos, ¿no? Por último. Entonces, claro, se habla de las condiciones. Oiga, nosotros pagamos por encima de muchos convenios, pero que de los otros convenios no se habla, pero muy por encima de los muchos convenios. Es verdad que nos cuesta incorporar, oiga, porque es difícil conciliar con la familia, trabajamos los sábados, los domingos, a turno partido en la restauración. Por último, y no nos queda mucho tiempo, en un minuto, pero estas palabras de la ministra responden quizá a alguna iniciativa que ustedes crean que van a tomar desde el ministerio, porque creo que los horarios por ahora dependen normalmente de los municipios, ¿no? A nivel autónomo y municipal son los que deciden, ¿no? ¿Cree usted que va a tomar cartas en el asunto el ministerio sobre esto? Los horarios de la hostelería dependen de los municipios y, en algún caso, de las comunidades autónomas, que no es competente. Ella tiene suficiente trabajo en el ministerio para arreglar los miles de problemas. Oiga, en un país con dos millones de parados y que haya un montón de sectores que no encuentren gente para cubrir sus bancantes, y no somos nosotros que somos los señalados, pero es que tampoco encuentra la industria, la construcción, el comercio, o sea, en todos los sitios fantabangales, en un país con dos millones. Que no haya ningún incentivo a la movilidad, que no haya ni una oficina de empleo. Es mentira, tiene que cambiar todos los carteles de las oficinas de empleo y poner oficinas de desempleo. No hay ninguna oficina que trabaje para conseguir trabajo a la gente que está parada. A ver, tenemos un problema serio, serio, y le meten mano en sus funciones. Que no se metan los horarios que no son sus funciones. Que no le corresponde a ella. Ella no le corresponde hablar de los horarios. Le corresponde a los municipios. ¿Y qué tiene que ver, además? Imagínese en Andalucía, con el clima de Andalucía, en el mes de agosto, con 45 grados, que a la una estuviera todo cerrado. Bueno, eso no se lo cree nadie, vamos. Por lo tanto, yo creo que ha metido la pata. Ha mentido como, de verdad, que ha mentido descaradamente, y hay que decirlo, oiga, miente descaradamente. Y bueno, pues espero que la saque, que hoy ha intentado ya sacarla. Y nosotros, pues, siempre con la mano tendida, para cuando quiera se lo explicamos en su ministerio, en su destino. No tenemos tiempo para más, pero le agradezco que nos haya agarrado la posición de su organización respecto a estas palabras de la ministra, la patronal hostelería de España. Gracias por habernos atendido. Buenos días. Buenos días, un abrazo. Bueno, en medio de las tensiones por la invasión rusa a Ucrania, la OTAN lleva a cabo sus mayores maniobras desde el final de la Guerra Fría, con la novedad de la participación de las Fuerzas Armadas Suecas, que contribuyen ya con sus tropas, helicópteros y aviones de combate. Participan más de 20.000 soldados de una docena de países. Suecia está preparada para unirse formalmente a la OTAN, posiblemente dentro de unos días, después de obtener la ratificación final pendiente la semana pasada. El empujón principal, paradójicamente, hacia la OTAN se lo ha dado Rusia. Occidente se blinda ante las amenazas de Rusia. Albania ha cedido a la OTAN la base aérea reconstruida de Kukova para reforzar su presencia en el Adriático. Esta es una base que añadirá otro elemento de seguridad para nuestra región de los Balcanes Occidentales, que todos sabemos que es una región en peligro por la amenaza y las ambiciones neoimperialistas de la Federación Rusa, apunta el primer ministro de Albania. También están en conversaciones para construir una base naval en Puerto Romano. En plena guerra, Ucrania asegura haber dañado con drones marinos este emblema ruso, un barco patrullero de 65 millones de dólares, símbolo de la ocupación rusa en el Mar Negro. En las últimas horas, el Kremlin asegura haber atacado varios vehículos de combate ucranianos fabricados en Estados Unidos. Continúan mermando las fuerzas y los equipos activos de Kiev en el este del país. En Odessa, los bomberos siguen sofocando las últimas llamas en un bloque de apartamentos tras el ataque con un dron ruso. Cuando mis hijos, que sirven en el ejército, tengan permiso para regresar a casa, no habrá lugar para que se queden, dice esta residente. Según los servicios de emergencias ucranianos, murieron 12 personas. Rusia lanzó 22 drones de ataque. Ucrania pudo destruir 18. También aumenta la tensión entre Filipinas y China, que trata de expandir su dominio sobre el mar que lleva su nombre, con presiones muchas veces que rozan la violencia. O con maniobras tan agresivas como esta, donde la guardia costera china casi provoca la colisión con un buque filipino. En otra operación, ahí lo ven, dos barcos chinos usan cañones de agua contra un buque filipino, ocasionando daños leves entre su tripulación, pero con peligro de hundir el barco incluso. El gigante chino acusa a su país vecino de haber invadido aguas que reclama para su soberanía, igual que otras cercanas a Vietnam, Malasia, Brunei e Indonesia, que también consideran exclusivas. La Corte Permanente de Arbitraje ha dictaminado que las reclamaciones de China no tienen base legal. Sin embargo, ya ven que hacen valer su poderío militar y naval en la zona. Bueno, en un momento nos ocupamos de la desesperada situación de miles de personas en la franja de Gaza, asidiados por los bombardeos israelíes y por la desnutrición, por culpa de la falta de alimentos y medicinas. Una situación que está socavando los apoyos de Israel, incluso entre sus propios aliados. Les advertimos de antemano que las imágenes de esa situación son terriblemente duras. En Gaza, tras meses de guerra, la situación no hace más que peorar. La malnutrición, la falta de agua y de servicios sanitarios ha provocado una situación que está afectando a los más débiles. A niños, a mujeres, lactantes, un 15,6% de los menores de dos años están ya padeciendo síntomas de desnutrición. Estados Unidos y la ONU alertan de esta realidad y urgen a las partes a alcanzar un acuerdo cuanto antes. Estados Unidos quiere un alto el fuego en Gaza antes de que empiece el Ramadán el próximo domingo. Pero en la negociación hay una silla vacía. Israel afirma que no se sentará a la mesa si jamás no facilita los datos sobre los rehenes vivos. Desde Washington, doblan la presión sobre Netanyahu. Su vicepresidenta, Kamala Harris, se ha reunido este lunes con Benny Gantz, rival del primer ministro, para trasladarle su profunda preocupación por la situación en la franja. Mientras, la guerra continúa. Los combates siguen y la ayuda humanitaria escasea. Los pocos alimentos que llegan a la franja lo hacen desde el aire. Bélgica ha sido el último país en sumarse a la entrega de ayuda aérea. En tierra, muchos niños están muriendo de hambre en los hospitales. La mayoría presenta patologías previas. Este médico de la Unidad de Cuidados Intensivos cuenta que cada vez hay más madres que no pueden amamantar a sus bebés. Naciones Unidas ya ha alertado al mundo de esta crisis. Los representantes palestinos reclaman a la ONU un mayor esfuerzo. Para poner fin, dicen, a la guerra. Israel, por su parte, ha vuelto a acusar de terrorismo a 450 trabajadores de la UNRRA. La agencia denuncia que muchos han sufrido torturas por parte del ejército hebreo. Vamos a hablar con Mercé Rocaspana, es coordinadora de Emergencias de Médicos Sin Fronteras. ¿Qué tal, Mercé? Buenos días. Buenos días. Bueno, las imágenes que nos están llegando son terribles porque ya además muestran a niños, niños desnutridos. ¿Se puede decir que hay niños que están muriendo ya de hambre en Gaza? ¿Esto es así? Bueno, estos son datos que dan las Naciones Unidas. Nosotros, personalmente, no hemos visto todavía estos casos. Nosotros estamos operando en el sur de Gaza, en el gobernador de Rafa. Y las informaciones más terribles al respecto vienen de zonas del norte donde todavía nosotros no tenemos acceso. Y donde hay muy, muy poco acceso y las informaciones llegan con cuentacotas. Claro, porque... Nosotros lo que sí que vemos... Sí, dime, Mercé, perdona. No, nosotros lo que sí vemos son casos de malnutrición. Estamos viendo en el sur casos de malnutrición que están aumentando. Más o menos detectamos entre uno y dos niños cada día en nuestros centros de salud en un lugar donde este problema antes no existía. Y estamos haciendo el tratamiento de estos niños de forma ambulatoria. Claro, Mercé, porque si el problema es enorme en el sur, en la zona norte, donde los bombardeos continúan indiscriminadamente y donde se está desplazando a la mayoría de la población civil, ahí todavía puede ser mucho peor. Claro, nosotros, la verdad es que ahora en este momento no tenemos acceso a las zonas del norte. Por ello es lo que pedimos, un alto al fuego que sea inmediato y que tenga garantías de continuidad para poder hacer llegar ayuda humanitaria en estas zonas donde ahora hay un acceso muy limitado y donde todavía sigue viviendo un gran número de personas. Claro, ¿la entrada de suministros por tierra está totalmente interrumpida? No, la entrada de suministros continúa, tiene sus dificultades, pero se entran los suministros, nosotros podemos entrar medicamentos y también los alimentos terapéuticos, que son alimentos especiales para tratar a los niños con malnutrición, por ejemplo. Y nosotros podemos entrar los medicamentos y otras organizaciones también, lo que pasa es que el mecanismo es muy lento, la puerta solo es una y hay que seguir toda una serie de procedimientos que llevan un tiempo y hace que el embudo sea muy estrecho. Entonces entra ayuda, pero no es la suficiente. Claro, el sistema de reparto después es muy problemático, lo hemos visto en algunas ocasiones, después no solo es que entre, sino después poder repartirlo. Sí, bueno, cada organización tiene su sistema, hay cosas que entran directamente, hay organizaciones que lo donan a otras organizaciones, lo donan a la comunidad. Entonces, nosotros manejamos nuestros propios recursos y en principio nosotros controlamos todo el, desde que pasa la frontera tenemos control de cómo se mueven estos camiones, cómo llega a nuestro almacén y luego después cómo estos medicamentos llegan a nuestros centros de salud y al hospital y ahí es donde damos la atención a los pacientes. Digamos, intentamos tener un control de toda esa cadena de suministro para que no tengamos problemas. Mercé, según su experiencia ha disminuido la presión de Israel sobre los hospitales, donde se estaban atendiendo a muchas personas. Bueno, claro, es que son zonas, Israel va avanzando por zonas, entonces nosotros desde hace ya un tiempo estamos centrados sobre todo en la parte de Rafá y bueno, sí van pasando cosas. Esta misma semana, creo que fue a final de la semana pasada, hubo una explosión a las puertas del hospital donde nosotros estamos apoyando a la maternidad y fue una explosión, digamos, fuera, en la calle, en la puerta del hospital, pero claro, esto produce mucho temor a las personas que utilizan ese hospital y también al personal para que se pueda operar de forma normal. Así que sí, la gente vive con mucho temor todos los días. ¿Están ustedes desplazando personal sanitario desde fuera de la franja o están trabajando con personas de allí? Tenemos personal internacional y tenemos personal nacional, sí, ambos. Están haciendo ahora, me imagino que en las situaciones más difíciles, pues muchas gracias por habernos atendido y traslade nuestro agradecimiento a todas las personas que están echando una mano y se la están jugando, se están jugando la vida literalmente por hacerlo. Muchas gracias, Mercé. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, esta es la situación escalofriante ahora mismo en algunas zonas de Gaza, pero nos vamos a hablar de política en otro punto del planeta, en Estados Unidos, porque hoy es supermartes, la jornada de primarias en la que votan la mayoría de los estados. Está en juego más de un tercio de los delegados, incluidos los de los territorios más poblados. Es una cita electoral clave a la que llega Trump y Biden con el liderazgo de sus partidos prácticamente intactos. 15 estados y otro territorio estadounidense participan en las primarias del supermartes, una jornada electoral clave en la que se elige más de un tercio de los delegados. Sabemos que el clima político en nuestro país es tenso, pero hagamos de Carolina del Norte un modelo de elecciones accesibles, seguras y precisas, dice la directora de la Junta Electoral del Estado, antes de una votación que parece predecible. Tanto Trump como Biden llegan al supermartes con el liderazgo en sus partidos prácticamente intacto, aunque en el lado republicano Nikki Haley no se rinde. Es una mejor candidata porque, lo dijo ella misma, está acuerda, dice esta votante republicana. Demuestra que el partido republicano todavía tiene algo respetable que presentar, dice este otro simpatizante. Pero a Trump el supremo le ha allanado el camino electoral, ha rechazado su expulsión de las primarias en Colorado y ha impedido a otros estados descalificar su candidatura por su presunta participación en el asalto al Capitolio. Gran victoria para América, decían sus redes sociales para celebrarlo. Biden, sin embargo, encuentra su principal escollo en el movimiento de los no comprometidos, que piden un voto de protesta contra el asedio de Israel a Gaza. Biden con 81 años y Trump con 77 tienen todas las papeletas para ganar estas primarias. Previsiblemente serán los candidatos a unas elecciones presidenciales en las que votarán 41 millones de jóvenes, uno de los grupos demográficos más importantes en las urnas. Bueno, en Argentina Javier Milei ha cerrado la mayor agencia estatal de noticias de América Latina, la plantilla de TELAM. Se ha concentrado a las puertas de la agencia para protestar tras encontrarla cerrada y con agentes que impedían su entrada. Aseguran que les prohibían trabajar después de que Milei acusara a esta agencia de transmitir propaganda de la oposición. El personal insiste en que se trata de un ataque a la libertad de prensa. La situación ha empeorado muchísimo en Haití desde la semana pasada cuando varias bandas armadas salieron a la calle de manera violenta. Nos da todos los detalles de la situación desde este país. Marc Gerson. El 12 de marzo del 2024, arregló a las 8 de la noche, pendivieron con armas pesadas, atacaron y envallaron el principal centro penitenciario de la capital. Entre los presos que permanecieron en sus cerdas estaban los colombianos involucrados en el manecido del presidente Jovenel Moïse, que lanzaron una SOS a las autoridades pidiendo protección. Horas después, los colombianos salieron de su silencio argumentando que ellos vinieron con la promesa de un contrato y que son inocentes en el crimen. Las autoridades también anunciaron un toque de queda con el propósito de reducir los actos de violencia y retomar control de la situación. Y es que los delincuentes que mantienen el control de buena parte del país advirtieron que su próximo objetivo es el paracio nacional. Son los intensos intercambios de disparos entre la policía haitiana y las bandas armadas. El segundo día de estado de emergencia y toque de queda en Haití ha vuelto a desatar la violencia en las calles. En un intento por retomar el control, el ejército ha desplegado sus tropas en el aeropuerto de Puerto Príncipe, la capital. Las bandas controlan buena parte del país desde hace meses y en los últimos días han asaltado dos cárceles y han liberado a más de 3.600 presos. Este es Jimmy Sherishé, más conocido como Barbecue, uno de los líderes más populares de estas bandas que ha iniciado un ataque coordinado para derrocar al primer ministro del país. Al que amenaza con una revolución armada. En Río ocupa el poder desde el asesinato del presidente Moisés 2021 sin convocar elecciones. Las bandas quieren acabar con el gobierno y lograr el control total de las instituciones. En paralelo a los combates, cientos de personas han abandonado sus casas temerosas de que las balas los alcancen. Salieron con lo puesto y muchas han encontrado refugio en este campamento de Puerto Príncipe. Cuentan que las bandas los obligaron a irse y que ahora duermen hacinados y con miedo. Los AIC intentan cruzar a la vecina República Dominicana. Su presidente advierte. Nunca vamos a aceptar campos de refugiados en el país. Eso está fuera de ningún continuamiento y no creo que la ONU lo pida. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos también ha reconocido que su país está monitoreando de cerca la situación en Haití. Bueno, ¿y quién va a llevar a cabo el control policial en Haití? Pues, Kenia. Esa firma era el acuerdo de los gobiernos haitiano y kenyata, por el cual la policía del país africano será quien ponga orden en las calles de la isla caribeña. El plan prevé que Nairobi envíen mil agentes Haití en una misión que está aprobada por la ONU. Pero la justicia de la propia Haití ha puesto objeciones que los gobiernos esperan salvar. Bueno, enseguida llega Ponte al Día. Pedro Machín, Wendy Fuentes, ¿qué tenemos para hoy? Cuéntenme. ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto. Pues, enseguida vamos a comenzar Ponte al Día. Y hoy lo vamos a hacer desde el sur de la isla de Gran Canaria. En concreto, desde las dunas de Maspalomas van a ver las imágenes. Las fuertes rachas de viento de los últimos días han provocado que gran cantidad de arena toneladas invada el paseo marítimo. Incluso se ha colado en complejos turísticos y también en viviendas. Vamos a estar allí en directo. También vamos a seguir hablándoles de la falta de agua. Es una de las principales preocupaciones de nuestro archipiélago. Tras las medidas anunciadas por el Cabildo de Tenerife y las restricciones de agua de algunos municipios como Fasnia, también se suma Arico. Vamos a estar allí para conocer de primera mano cuáles son las principales consecuencias de estas restricciones de agua. Y otra preocupación más, o al menos debería de serlo, la cantidad de atentados medioambientales en Canarias y también contra nuestro patrimonio. El último caso, ahí están viendo las imágenes, ha sido en Tenerife, lo denuncia una cuenta en redes sociales, vestigios aborígenes que han sido eliminados a golpe de martillo. Es un ejemplo más de todos los que hemos recopilado y que les mostraremos en Ponte al Día hoy. Y el paro descendió ligeramente en 0,88%. La cifra de parados en Canarias se situó en 170.000 personas, 170.000 desempleados. Y los cursos de formación denuncian que no encuentran alumnos desempleados para poder dar esa formación, lo que les obliga a devolver todo el dinero destinado. Hablamos de unos 60 millones de euros. Esto van a ser uno de los temas que trataremos en nuestro Ponte al Día de hoy, pero como siempre, pendientes a la actualidad y más asuntos en nada. En tan solo unos minutos, hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora, compañeros. Bueno, ayer les contábamos los graves daños que estaban provocando las fuertes lluvias en Argentina. Emilia, hoy tenemos que hablar de Bolivia. Así es, Roberto. También tenemos que hablar de Bolivia. Muy buenos días. Las consecuencias en el país boliviano en las últimas horas son fatídicas. 43 personas han fallecido a causa de las importantes precipitaciones que han hecho que se desborden los ríos, como este, que van a ver enseguida. Se trata del río Aruntaya, situado en La Paz. Ayer mismo la cantidad de agua fue tal que terminó sobrepasando los bordes y el torrente de agua y fango acabó también arrasando maquinaria pesada y obligó a los operarios que trabajaban en esa zona, en un deslizamiento de tierra, a huir del lugar. Ha habido fallecidos. Una de esas personas también fue encontrada río abajo entre el fango. Más de 30.000 personas han resultado damnificadas por las constantes lluvias e inundaciones que afectan a las nueve departamentos del país. La época de lluvias allí suele iniciarse en noviembre y se extiende hasta marzo, con mayor intensidad en estos meses, en enero y en febrero. Y en California ha sido la nieve la que ha cambiado el paisaje. Casi dos metros del meteoro blanco ha cubierto Soda Springs, que es un lugar del condado de Nevada, en California. La Fuerteventisca ha dejado el paisaje completamente, como ven, blanco, incluido los lagos de Mamut y las montañas de Sierra Nevada, la Sierra Nevada de allí. Importantes carreteras hacia Nevada han tenido también que ser cerradas y los meteorólogos advierten de ahora el alto riesgo que suponen las avalanchas. Y precisamente hablando de avalanchas, una buena muestra es la que se ha sufrido ya en Europa, en el Valle de Aosta, que es una región al noroeste de Italia, que limita con Francia y Suiza, ubicada en los Alpes Occidentales. Así ha quedado uno de los túneles de conexión con uno de los pueblos más turísticos, sepultado completamente. Y precisamente unas 6.000 personas han quedado incomunicadas, mientras las palas excavadoras trabajan sin descanso para reconectar esa zona. Y otra muestra de la inexabilidad que hay en la zona es esa, precisamente. La última borrasca ha traído una enorme tromba marina, que se captaba así en el Golfo de Génova, frente a Ligure, en Italia. Afortunadamente no causó daños porque se disipó a lo largo de la costa sin tocar tierra. Bueno, ya en nuestro país en mi día siguen llegando imágenes de la nieve, a ser fresquito en la península. Pues la verdad es que sí, porque aunque en estos momentos estemos en una especie de paréntesis, lo cierto es que las últimas borrascas han sido productivas en lo que a nieve se refiere. Fíjate en cómo están aún en Castilla y León, tramos de carreteras cortados aún hacia Zamora, en Burgos también existen conexiones interrumpidas o que requieren cadenas para circular por ellas y además con restricciones para camiones y para guaguas. Una estampa más propia de la Navidad, pues bueno, que en esta ocasión ha llegado con cierto retraso. Bueno, ¿y cuál es la previsión para aquí y para las islas durante estos días? Emilia, ¿qué es lo que viene? Bueno, pues para estos días, Roberto, vamos a tener un tiempo relativamente estable. Y decimos relativamente estable porque aunque está siendo fresquito y nos está lloviendo de forma débil e intermitente durante las últimas horas, lo cierto es que tampoco el invierno se deja ver mucho, mucho. Vamos a ver la imagen de satélite porque hoy hemos tenido nubosidad sobre todo de tipo bajo entrando por el norte, un frente ocluido que es este que tenemos aquí, que apenas nos va a rozar, apenas nos va a traer nubosidad como mucho de tipo bajo con algún chipichipi, pero en general la previsión para las próximas horas de precipitación pues está prácticamente desaparecida y con nubosidad alta que es así que la vamos a tener. La vemos mejor en la imagen de satélite en el canal visible, ahí tenemos esas nubes esponjosas, ¿verdad? Que parecen algodón, sobre todo en la cara este de la isla de La Palma, en el hierro prácticamente se desdibuja el hierro, la gomera norte, norte de Tenerife, alguna gota que otra cae en esas zonas en los municipios del norte, sin mayores consecuencias, intermitente, de forma muy débil, el chipichipi que solimos llamar y también en el norte de la isla de Gran Canaria, de hecho no han llegado en total desde anoche a las 12 de la noche a los 2 litros por metro cuadrado, ambiente más despejado en Fuerteventura y en Lanzarote durante estas últimas horas. ¿Qué va a pasar mañana? Bueno pues, de momento ese anticiclón que teníamos va a ir desdibujándose, se va a ir desviando y va a dejar que entre inestabilidad, pero esa inestabilidad va a afectar sobre todo al oeste peninsular, de hecho ahí ven cómo llega al oeste peninsular. De momento nosotros estamos en una especie de tierra de nadie en la que no se acerca a esa inestabilidad, esa bolsa de aire frío en la altura no se llega a acercar como lo hizo el fin de semana pasado. El viento va a soplar de componente norte e incluso girando a noroeste, pero tampoco va a afectar demasiado a las temperaturas, de momento también cae mañana la humedad ligeramente. Vamos a ver el modelo de previsión de precipitaciones porque tenemos para esta tarde prácticamente no hay nada de precipitaciones, mañana miércoles como mucho se podría generar en puntos del interior y ya el jueves que es cuando esperamos que lleguen los restos de un frente bastante desdibujado y deshilachado, tal vez podría dejar alguna precipitación en el norte y este de La Palma, también en Tenerife y en Gran Canaria. Y atención nubes de evolución que también podrían dejar a última hora alguna gotita en el sureste de la isla de Tenerife, así como en el entorno de Mazo en la isla de La Palma, pero miren las cantidades, tampoco son demasiado significativas, este frente prometía mucho más de lo que va a dejar. Así que la previsión para mañana, antes de que llegue ese frente el jueves, será de intervalos nubosos sobre todo en la cara norte de las islas, sin mayores consecuencias, alguna gota que otra, con nubes de tipo alto sobre todo entrando por el sur durante buena parte del día, prácticamente todo el día y a última hora se van a ir decipando, también en Fuerteventura, Lanzarote. Temperaturas sin grandes cambios de subir, se hará ligeramente esas temperaturas máximas, con viento flojo en general de componente norte, nordeste y una situación marítima que mañana se mantiene en torno a los dos metros de altura en las costas del norte y marejadilla en las costas resguardadas del sur. Mañana miércoles será una jornada bastante tranquila, fresquita, sin mayores precipitaciones y sin viento tampoco. Y el jueves esperamos que ese frente nos deje algo más de humedad. Roberto. Bueno, pues iremos viendo. Gracias, Emilia. Hasta mañana. Bueno, pues nos vamos a despedir con la celebración anoche en París de la aprobación de la ley del aborto en la Constitución, la inclusión dentro de la Constitución francesa de este derecho. París era una fiesta ayer, brillaba la Torre Eiffel de esta manera, era la celebración de ese acontecimiento histórico. Francia se ha convertido en el único país del mundo que brinda el derecho de aborto en su Constitución. Con esas imágenes les dejamos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Hasta mañana. París de la ley del aborto en su Constitución.